Hola, soy Germaine La Voz del Diamante y quise cantar esta canción en honor a una gran artista que admiré y que admiro, la diva, la gran señora, en homenaje a Jenny Rivera. Hola, soy Germaine La Voz del Diamante y quise cantar esta canción en honor a una gran artista para ver si dejo de querer, cuénteme a decir que no me quieres, para que me quede bien y clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribirte en ese espíritu. Ya lo sé, que aunque llores de vida y de flores, no vas a volver. Ya lo sé, que no a mi corazón como diablos, que no aguante en vez. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, mírame, dime que aunque de vida te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Mírame, 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 mí Que aunque llores de vida y de implores, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablo te lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras yo siempre te recordaré Mírame, dime que aunque de vida te llore, te ruegue y te implore No vas a volver